¡Ey! ¿Qué pasa? Bueno, pues ya he llegado a Murcia, ya se han acabado las vacaciones y bueno, estoy aquí con la máquina que me ha dado tanto placer estos días y ahora toca cuidarla, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer una visita a mi mecánico, a Damián, en Brother Bikes, para, bueno, siempre recordar que hay que mantener una bici de este tipo, un poquillo más de la cuenta, hay que mimarla, digamos, porque, bueno, después de un viaje como el que he hecho, entre agua, como se ha visto en los vídeos, mucha agua, mucho barro, yo creo que después de todo eso hay que hacer un buen mantenimiento, ¿vale? Para que luego, pues, no haya roturas y no haya historias que a lo mejor ahora no sé cuánto puede valer un mantenimiento a fondo, pero creo que siempre merece la pena antes de dejarlo y luego que aparezcan averías un poco más serias, ¿vale? Así que, bueno, vamos a hablar con Damián, que es un profesional, a ver el que después de un tipo de viaje como el que me he pegado, que creo que la bici lo ha notado bastante, vamos a ver qué recomienda él, qué mantenimiento hay que hacer después de eso, de un castigo como el que le he pegado estos días. Buenos días, Damián. Buenos días. Bueno, te explico. Como sabes, he estado, bueno, he estado por ahí fuera en el norte y he estado pedaleando, pues, entre barro, lluvia y, bueno, y castigo, ¿no? Porque han sido muchas bajadas, muchos metros y entonces, pues, bueno, lo que pretendo es, bueno, lo que quiero es que le haga un mantenimiento que tú veas, o sea, ¿qué aconsejas? ¿Qué hacer? Pues, si le han metido mucho, mucho castigo sería, pues, desmontar la de, el basculante, el rodamiento y engrasar todo, prácticamente. Desmontar todo y engrasar, ¿no? Claro. Ir viendo el estado de cómo está cada cosa, pero, pero basculante sí sería recomendable. Sí, todo el basculante. Y ver las ruedas también y todo. Sí, las ruedas, a ver si se han... Claro. En principio, lo que más sufre siempre es... Pues, tú, esa parte de ahí, claro, que es lo más sufiable. Vale. Sí, la parte trasera, dirección, me imagino. Vale. No, revisarlo todo en general, es todo el rodamiento. Vale, ok. Y dejarlo otra vez para... ¿Cuánto, cuánto más o menos cobras tú, si no es mucho preguntar, por un mantenimiento así, a fondo? ¿Cómo le vas a hacer? Pues, que depende. Depende de lo que mantene. ¿Qué desmontar y...? Pero más o menos la media, para que la peña sea una idea de... Porque esto realmente, como ando diciendo, es como una obligación, ¿no? Porque luego, si no se hace esto, al final luego pueden haber holguras por ahí y de una cosa viene la otra, ¿no? Claro, y luego eso, y rotura de rodamiento, al final es más caro cambiar todos los rodamientos que hace el mantenimiento. Claro. Si la media sale, por un joder, 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 por un joder. Lo que has montado completa. 180. ¿De montarla entera, 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 engrasarla? Exacto, los rodamientos de... Bueno, de 2. Bueno, pues ya está, pues tuya, tuya es. Bueno, pues yo creo que sí merece la pena, porque rodamientos y tal, ahí se sube, ¿no? Cuando empiezan ahí ese rodamiento y tal. Pues, te pongo a sumar, si aquí puede llevar 6 rodamientos. 6 rodamientos, no más que ahí, en esa parte. A ver, suma a 15, aproximadamente, borradamiento. 15, más... Volvemos a lo mismo, más desmontar, ¿no? Más la más dura, desmontaje, montaje. Claro, ahí lleva... Claro, aquí también lleva dos, ahí también lleva otros dos. Sí, en el FSR lleva ahí, también, otros dos. A ver, y aquí también. Sí. Cuando se coge muchas de ellas se interesa hacer. Y luego, que al final la bicicleta siempre trabaja... Trabaja mucho mejor. Claro, anda que no se nota. Cuando me lo ha hecho, las veces que me ha engrasado la bici, me ha desmontado, limpiado, engrasado, luego el funcionamiento es, parece otra bici. Como... Como trabaja es otro, vamos, otra cosa aparte. Bueno, pues ya está. Pues dale. Dale duro. Bueno, luego pondré una imagen en el siguiente vídeo. Imágenes o pequeños vídeos. No sé lo que hará Damián. Lo dejo en sus manos. Bueno, de lo que... Más menos de lo que ha hecho. Pero vamos, que está explicado. Que el tema está en eso. Aunque si quieres una bici que esté disponible, siempre puedes cuidarla. Tener un mantenimiento más o menos a fondo, en este caso, que lleva atrás ya de estos días. Y así, pues, creo que van a durar más las cosas y las va a disfrutar más. Porque el funcionamiento va a ser mucho más óptimo. Bueno, Damián, pues nada. Muy bien. Pues gracias. A darle. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues eso. El vídeo era un poco... Pues de... Porque, a ver, lo fácil sería... Muchos de nosotros, a veces lo que hacemos es, pues, llegamos de un viaje así, quitamos tornillos, metemos grasa, volvemos a meter tornillos. Y... Pero, a ver, eso... Eso realmente yo creo que es una chapuza. Eso de poner... O sea, quitar, engrasar y poner... Creo que es una chapuza. Hay que desmontar bien, hay que limpiar, hay que sacar todos los ejes pasantes si los lleva. Porque muchas veces bici, como es esta, solamente lleva el tornillo que abraza y en medio lleva el rodamiento. Pero hay otros cuadros que llevan ejes pasantes. Bueno, sea como sea, creo que lo mejor después de... A ver, esto no hay que hacerlo. No digo que hay que hacerlo casi siempre. Cuando te vayas a un viaje y tal. Pero entre lo que ya llevaba la bici y luego el barro, que ya sabemos que es criminal. El barro y el agua es criminal para... Pues para los rodamientos. Que luego, como hemos comentado, ¿no? Luego empiezan a griparse. Y entonces, de una... Muchas veces fisuran los cuadros por mal funcionamiento de los rodamientos. Muchas veces no acciona bien, no trabaja bien el basculante. Y entonces va como... Como va un poco más forzado de la cuenta. Entonces lo que hace muchas veces es las fisuras que nos salen en los cuadros. Todas no. Todas las veces no. Pero muchas veces sí que depende de eso. De... Bueno, pues no llevar un buen mantenimiento. De engrase y tal. Pues no trabaja como tiene que trabajar. Y al final salen grietes. Entonces, pues bueno. Como ha comentado, ciento... La media más o menos de 180. Desmontar la bici entera. ¿Vale? Engrasar. Ver a ver si hay que cambiar algún rodamiento y tal. Y volver a montar. ¿Vale? Creo... Puede parecer dinero, pero... Valorando. O sea, valorando en qué... Porque, a ver... Esto no es una cosa que dices... Ya, pero... Si no hace ruido. Si no se escucha nada. No. Porque la suciedad si ha entrado... Si ha rodado por mucho barro. Como yo estos días. Agua. Y todo el sufrimiento que lleva. Eso está ahí. Entonces, al final... Eso hay que limpiarlo y hay que mantenerlo. Si no, no... Si no, al final la bici... No va a ir... Como hemos comentado. No va a ir como tiene que ir. No va a... No va a rendir. No va a rendir al 100%. ¿Vale? Y luego eso. Que nos exponemos a... A roturas bastante, bastante... Importantes. Yo creo. Entonces, bueno. Pues... Solamente eso. Consejillos aquí en el canal. De... Que si queremos... Ya que estamos metidos en el mundo este... A ver... No hay que... Por eso muchas veces... Yo no entiendo a la gente... Que... No entiendo. La respeto. Pero no lo entiendo. No entiendo que... Que a veces... Le dure a la gente tan poco una bici... A lo mejor no la ha llevado al mecánico en la vida. Entonces luego la vende y la vende sin haberla tocado, sin haberla desmontado. De eso vaya así. Que han cogido una bici y no la han desmontado en la vida. No la han hecho un mantenimiento. Porque esto es un mantenimiento. No es engrasar la bici, limpiarla, engrasarla así por encima. No, no, no. Mantenimiento bien hecho es lo que va a hacer Damián con la... Con... Con mi e-bike. ¿Vale? Entonces a veces sí que veo mal eso, ¿no? De decir... La tengo un año, la tengo un año y medio y la vendo. Vale, pero... Hay que llevar cuidado con eso porque a veces... Comprar una bici con dos o tres mil kilómetros, un año... Y a lo mejor está más castigada que en este caso la mía. Porque... Os aseguro que cuando yo saco la bici, que me la ha engrasado y tal... La bici es que va nueva, es que va perfecta. Porque es como... Si tiene algún rodamiento, lo ha cambiado. O sea, si tiene algún rodamiento tocado, lo ha cambiado. Si tiene... Y va engrasada... Va... Va bien. Va... Va perfecta. Y es como creo que tenemos que hacer las cosas. Entonces yo a veces... Por eso no entiendo la gente que cambia tan pronto. A veces que... Que bueno, que yo soy el primero. Yo soy el primero que cambio. Pero yo todas mis bicis normalmente... Pues eso, ¿no? Pues las tengo... Digámoslo así, mi más. ¿Vale? Entonces... A veces, pues... Con lo que tienes, es mejor cuidarlo. Y aguantarlo más. Porque te va a aguantar mucho más. Que no ir comprando. Comprando, comprando. Evitarte esos... Esos mantenimientos. Pero a la misma vez hay que llevar cuidado. Porque ya te digo. Porque... El mantenimiento entonces... Se lo pasa a la otra persona. Y si la otra persona no lo sabe. Porque llega a este mundo así de primeras. Pues a los cuatro días va a tener holguras. Va a tener ruido. Va a tener... De todo. ¿Por qué? Porque si ha comprado una bici con dos o tres mil kilómetros y un año. Y dice, esto está nuevo. Ya está nuevo. Pero si ha estado rodando con esos rodamientos gripados y tal. Pues la bici está... Está súper castigada. Aunque tenga pocos kilómetros. Y tenga poca batalla encima. Entonces, pues nada. Son pequeños consejos que dejo por aquí. Y eso. Y animaros... A... Pues bueno. A cuidar... A cuidar un poco más lo que tenemos. Que muchos quisieran... Poder tener estas joyas. La verdad. Porque son unos privilegiados. El que... Los que tenemos una ebay. Y disfrutar del monte como lo hacemos con ellas. Y... Y eso. Poco más. Así que nada. Por aquí otro vídeo. Os dejo. Chao.